Hay que dar tranquilidad a toda la ciudadanía, está llegando carne, hay carne. El día sábado se ha hecho entrega a los compañeros de Fruteca. Lo que pedimos a la población es no dejarse sorprender, no debería existir ningún incremento en el precio porque hay carne. En el caso del pollo igual, ahora mismo yo me voy a reunir con los compañeros avicultores a nivel nacional. No debería haber ningún incremento, está llegando el pollo. Entonces, ni en el pollo ni en la carne debería haber ningún incremento. Si hay algún incremento hay que denunciar al Viceministerio de Defensa del Consumidor. Y también a las intendencias, llamamos a las intendencias municipales que nos ayuden, que colaboren. Este es un trabajo del Estado, pero también es un trabajo de los municipios que tienen que garantizar el precio justo, el peso justo de nuestra carne. ¿Los abastecimientos de Santa Cruz? ¿De dónde está viniendo? No, no solamente de Santa Cruz. Está llegando sí de Santa Cruz, pero está llegando también del Beni, carne. Está llegando también de La Paz. En el caso de pollo, tenemos pollo que está llegando desde Los Yungas. Entonces, está llegando de varias regiones, no solamente de Santa Cruz. ¿El mapa también va a... El mapa está vendiendo de forma directa el pollo, pero en el caso de la carne, nosotros estamos vendiendo al mayoreo. Es decir, nosotros vendemos a Fruteca o a la Federación de Carniceros al mayoreo, para que ellos distribuyan de forma específica, digamos, de forma puntual a la gente. En su reunión con los avícolas, ¿qué se va a definir, Viceministro? No, solamente garantizar que siga llegando el pollo como está llegando hasta ahora. Más bien, si se pueden incrementar las cantidades, mucho mejor. Gracias, hermanos.